Yo solo lanzo armonía, armo las palabras que son cosas mías Mi alegría se definiría en cuatro palabras o en uno Bruno, familia y amor y también algo es sinfonía No ando gritando, yo soy real todo el día Si tengo que trabajar pa' traer comida a la garganta mía Esto que se llama es música, tú ni cagando con tu nica Sacas estas melodías, loco por acá yo vuelo con gel hasta el aire Aunque debo quitarme de lo narcisista, te lo dije debo ser Y adaptarme en la pista, no decir real Más bien saber que yo soy realista con lo que hago Me siento un filósofo y no la ves Mi hijo viene a fin, viene como holandés O tal vez como holandés Pero yo sé que nada sé y al saber que no sé me siento Sócrates Si lo entiendes hoy en día, lo mío es filosofía Dicen que no, que no, que son tonterías Pero si a mí me importaría, a veces no me entiendo ni a mí Pero intento esforzarme pa' entender el mundo de Sofía Tengo un principito junto a un planeta, junto a todas las barras completas Acá quedan pues son diez con diez Estrategas que juegan por acá, sé que con letras vamos a llegar a metas diferentes Esas que sólo llegan las mentes Estamos esperando que alguien mueva la terraza Mi hip hop te reemplaza Mueve lo que quiere, hace lo que quiere, yo muevo la grasa Estoy cerca la victoria y lejos de casa A los J, idiotas que chucha pasa Yo ando enfocado en lo mío así de tranqui La mejor conexión, el campeón junto a Illuminati Nosotros nunca te cobramos, vamos de gratis Preferemos llenar la barriga que lo fácil Y lo trágico es lo básico Es trágico como cae el peso del karma Hay gente que se preocupa en llenar su billetera Yo primero me encargo de que eso me llene el alma Estoy viajando por los Andes Con dieciséis soñando como grande Obvio que yo me diferencio de este tumulto Yo es la fama de los niños, yo el respeto del adulto Putos, en un minuto hago lo que ustedes No van a hacer ni toda su vida dentro de las redes Quieren hacerlo como nosotros Pero estos dentro de Tarapoto no tienen el castillo de reyes Nenes, no es ningún problema Podemos armarte un freestyle o en cuatro minutos otro tema Me siento el coronavirus Porque soy un anciano que viene a alterar sistemas Nena, no me busques problemas Me siento Aladín, ando cerca a botellas Nega, mi rap nunca te niega Veo el cielo en todos lados, mi mente es ciega Pega, la rima que solo llega Me siento gareca en el rap, soy un estratega Usan la camiseta 10 Pero sus pies como los míos nunca juegan Por eso es que quieren pegar afuera Pero cuando van para allá en la cara La pos les pegan Nos diferenciamos, obvio que si yo nací Para rapear, ustedes a rapear juegan Perras Te la poto en la casa Street Clam, bitch What up?